Ya te fuiste, te saliste No, no, estoy mirando aquí en una habitación Estás orinando Eres tú, eres tú ese El de la escalera Hay un tipo en la escalera Hay un tipo en la escalera Pues matalo ¿El de la escalera eres tú? ¿Vas con láser? No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Deja disparar Hay un escape aquí Abrió un escape aquí ¿Eres tú? ¿Eres tú? Aquí había uno, mira, guacha Guau, eh, guau ¿Sabes que el vato se paniqueó? O sea, yo pensé que eras tú Y el vato pensó que yo era su amigo también Eso mola en México Porque a lo mejor un día una tía es así Y el siguiente, ¡pam! Operada por un narco Sí, o se lo pusieron O le salió culo Porque cuando yo la conocía Le tiré el rollo Y no tenía tanto culo como ahora Pero allí, ¿cómo le dais? Tenéis que hablar con el chamán De la otra tribu Sí, sí ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? A mí te he invitado No, güey, pues lo que tienes que hacer es Irle a mamar la verga al chamán de la otra tribu, güey Y ya, sí Si le... Si le gusta el mamadón que le diste, güey Yo como doy puros slopis acá Con un chingo de salida Pues a mí siempre me aceptan, güey Me dan una hembra, güey Ya ahorita tengo 82 hembras Imagínate cuántas mamadas de verga no he dado, güey Venga, ahí se entran todos los capullos ¿Pero te tragas el yogur? ¿Eh? Te tragaste el yogur, ¿eh? Ah, güey, pero me hago pendejo Pues como las actrices porno Que se lo echen a la boca Pero luego lo están sacando poco a poco Me hago pendejo Pues lo voy sacando poquito a poquito Para no tragarlo ¿Qué acto, tío? No, pero hay un montón, ¿eh? Pinche culiao, hijo de puta Había un huevo aquí Sí, hay además Bueno Ya me voy a la verga Chingue su madre No quiero estar aquí, güey